El Centro Cultural Miguel de Libes en Valladolid acogerá la grabación íntegra del nuevo concurso de talentos de Televisión Española Prodigios, un programa producido por Televisión Española en colaboración con Sain Iberia, responsable de programas de éxito como Masterchef y Maestros de la Costura. En él podremos ver el increíble talento de niños entre 7 y 16 años en las disciplinas de canto, instrumentos y danza clásica. La consejera de Cultura y Turismo, María José Fagarcía Cirac, ha señalado que un equipo de casi 200 personas trabajará del 4 al 17 de febrero en este Centro de Formación y Excelencia, al que se ha referido como Casa de la Cultura de Castilla y León. Un concurso conducido por dos magníficos profesionales que me acompañan en esta presentación, Boris Izaguirre y Paula Prendes, respaldados por la experiencia del jurado, con figuras de la talla de Nacho Duato, Aino Arteta y Andrés Salado, quienes se elegirán al Prodigio España 2019. Boris Izaguirre presentará las galas, mientras que Paula Prendes acompañará a los niños y a sus familias en el backstage y en los ensayos. En este programa se conjugan dos cosas que sí que me han acompañado toda mi vida, que es ese universo de lo cultural y luego mi fascinación personal por el entretenimiento. Prodigios contará con las actuaciones en directo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dentro del panorama musical. Las galas se grabarán los días 11, 12, 13, 15 y 17 de febrero. Las entradas, con un precio entre 5 y 10 euros, pueden adquirirse desde el viernes 1 de febrero en las taquillas del Miguel de Libes, en su página web y en la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos.